Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy estamos llamados a dar nuestro voto, a elegir a quienes tendrán que guiar el camino de nuestro Ecuador en los próximos años. Después de esta pandemia, Dios quiere un mundo distinto de lo que fue antes. En nuestra Eucaristía pidamos a Dios que ayude a quienes resulten electos, elegidos, a tener la honestidad y el valor para luchar por un Ecuador más justo y fraterno, menos violento y excluyente. Vamos viviendo en este mundo la verdad y el amor. Nuevo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Abajamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía, con la luz de su palabra. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Y en el hambre de justicia, llena de ella la verdad. En la mesa del Señor, su palabra encontrará. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Hermanos, una vez más, venimos al encuentro del Señor. Porque vamos buscando esa paz, esa verdad en nuestra vida. Aquel Cristo muerto y resucitado por nosotros. En esta Santa Eucaristía, oremos por todo nuestro país, para que esta jornada de hoy sea un signo, un ejercicio de esa corresponsabilidad de todos, para con la gran familia ecuatoriana. Todos somos corresponsables de sacarla adelante. Preparémonos también para esta celebración, pidiendo perdón una vez más a nuestro Padre Celestial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Música Señor tembiedad, Señor tembiedad. Señor tembiedad, Señor tembiedad, Señor tembiedad. Señor tembiedad, Señor tembiedad, Señor tembiedad, Señor tembiedad. Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, tenbiedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, tenbiedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, cuando se da de día, la noche se alegra, se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados, y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes, y humilla hasta el polvo a los malvados. Él puede contar el número de estrellas, y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límite. Alabemos al Señor nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí, si no renuncio al Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es porque se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le acercó, y se le acercó, y se le acercó, y se le acercó, y se le acercó. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, Todos andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Palabra del Señor. Era una palabra que impactaba, influía, y no solamente repetía y explicaba palabras que estaban escritas y no tenían que ver con él. Después de salir de la sinagoga, va con Santiago y Juan a la casa de Simón, Pedro y Andrés. Se nos habla de la suegra de Simón, que estaba en cama, con fiebre. Podemos interpretar que la suegra de Simón estaba muy preocupada, desde que Pedro había encontrado a Jesús como que todo estaba cambiando en la casa. Estaba menos. Y ella no entendía. Y como algunos dicen, se tiende a somatizar esas preocupaciones. Ella estaba preocupada por la situación que se estaba creando. Está en cama. Jesús mismo, el que le está produciendo esa preocupación, el que es la causa de su malestar. Porque ella ve esto que está pasando aquí. Él entra, se le acerca, la toma de la mano, la levanta. Jesús mismo enfrenta esa situación. Y la suegra de Pedro descubre que en realidad no es Jesús un problema, que es el que viene a curar, a cambiar. Y se pone a servir. Les cambia totalmente esa actitud de ese rechazo, de ese agobio por este cambio que estaba sucediendo en esta familia por la influencia de Jesús, que la como que le agobiaba, la encerraba en su preocupación. Ahora ella cambia y comienza a pensar en el otro. Ahí esa palabra eficaz que Jesús también transforma. Él cambia esa actitud egoísta que todo lo hace referencia a uno mismo, en cambio a la actitud de servicio, de pensar en el otro. Y después continúa el Evangelio, dice, cuando ya se hacía tarde y el sol se ponía, claro, la gente se enteró y llevan a toditos los enfermos y poseídos del demonio. Y el pueblo se apiñó junto a la puerta. Qué interesante que después de que Jesús va al encuentro de las personas en la sinagoga, ahora son las personas que van al encuentro de Jesús. Van al encuentro de aquel que es esa palabra viva. Curó a muchos enfermos de diversos males. Ya no solamente el endemoniado que estaba en la sinagoga en la semana pasada, en el Evangelio, sino ahí le llevan a todos. Ya no buscamos solamente un maestro que nos explique qué dice la Escritura, sino buscamos a esa palabra misma que cambia la vida. Y Él, Jesús, no deja que hablen los demonios porque sabían quién era Él. ¿Por qué esto? Porque Jesús no quería ser simplemente un maestro de la ley famoso, que se haga fama porque muchos lo seguían. Es lo que le interesa la conversión y que todos conozcan al Padre Celestial. Por eso no los deja hablar. Si no, la gente puede pensar que es un líder político más o un maestro de la ley más. Él quiere hacer el bien y ayudar a la conversión, al cambio de las personas. No solamente, como Él dirá en otra ocasión, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. No se trata de que simplemente escuchen y me admiren, sino que me sigan, se conviertan. Y por eso, dice el Evangelio, muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Se fue a llenar nuevamente del Padre Dios, del Padre Celestial. Él no ha venido, como le proponía al demonio en las tentaciones en el desierto. Aprovecha tu poder para hacerte famoso y dominar. Yo no he venido para eso, aunque todo el pueblo se arremoline en la puerta. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Y por eso, luego de todo ese éxito, digamos, popular, Él se dirige al Padre Celestial para llenarse más de Él, para que esa palabra brille en los demás e ilumine, no para que lo sigan solo como un líder a Él. Van a buscarlo, Simón, los demás, ¿dónde estabas? Todos te andan buscando. Él se da cuenta, que ya la gente tuvo curiosidad por Él. Y entonces, ya no es tanto ese cambio, esa conversión. ¿Y qué hace? Vámonos a otro lugar. Yo no he venido para simplemente ser famoso. He venido para que, como palabra, transforme a la gente y las haga pasar de ser egoístas a servir. Y por eso, vámonos a otros pueblos, porque allá tengo que servir. Porque yo para eso he venido, no he venido para mí. No he venido para ser el centro de una fama según este mundo. si las personas quieren hacerme así, me voy a otra parte. Me quiero llenar de la voluntad del Padre, que es servir, llevar su palabra y que todos lo conozcan, lo amen y cambie. Y por eso recorría, dice, predicando en las sinagogas, expulsando los demonios, no andaba buscando seguidores para hacerse famoso, sino seguidores que lo acompañen en ese estilo de vida que es a imitación del Padre Dios, el servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Nosotros venimos a la Santa Eucaristía con el deseo a sí mismo de llenarnos de Dios y llenarse de Dios significa así como sucedió con la suegra de Pedro, se puso a servir. Así como Jesús lleno del Padre Celestial, vamos a predicar y expulsar demonios por todas partes. No lo que le enfermó a la suegra de Pedro, pensar solamente en sus cosas. No como las tentaciones que le proponía el demonio a Jesús, él buscar, dominar sobre los reinos. servirse a sí mismo. La palabra de Dios nos convierte para el servicio, para abrirnos a los demás. Y esa es la alegría y eso es lo que nos cura. También podemos hoy brevemente hacer una referencia a la jornada electoral. Los cristianos que nos llenamos de la palabra de Dios nos tenemos que llenar para servir y eso sea el gusto y esta jornada cívica sea cómo yo puedo servir más a mi país escogiendo un gobierno. Para eso voy a votar, no porque este que debe servir a todos me va a dar algo a mí a costa de nadie. Estamos para también como pueblo consagrado al corazón de Jesús a los sentimientos de Jesús que nuestra motivación sea el bien común el bien de los demás y eso es lo que debemos exigir a las autoridades y a los candidatos. Señor autoridad, señor candidato, no me haga pelear con ningún ecuatoriano. Enséñeme a servir a todos y usted déme ejemplo para eso. La palabra venimos para encarnarla en nuestra vida, no solamente para saber qué dice el Evangelio, sino para imitar al Señor y seguirlo. La Virgen María, ella la que encarnó de qué manera esa palabra y la manifestó con humildad, con sentido de servicio pronto al que necesitaba a su pariente Isabel, ella pues nos acompaña a cada uno de nosotros y a nuestra sociedad y manifestar en la vida de todos los días ese deseo de curar, de hacer el bien, de servir. Así sí. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza presentamos al Padre Celestial nuestras peticiones. Respondemos, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Por los agentes de pastoral de la diócesis y arquidiócesis, para que siguiendo a Jesús el Maestro animen a sus comunidades a tomar compromisos de fidelidad al Evangelio. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por todos quienes hoy elegimos a nuestros representantes para que iluminados por el Santo Espíritu tomemos la mejor decisión al momento de votar y esto redunde en bien de la nación. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina, en los conflictos conyugales y en las tensiones interminables. Haz Señor que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recomponer la convivencia y el amor. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Para que los médicos, enfermeros y todos los que dedican al cuidado de los enfermos sepan transmitir ánimo y esperanza. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por todos nosotros para que a pesar de nuestras adversidades siempre confiemos en la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Padre Santo escucha nuestra oración. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Amén. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. esta tierra labrada con pena donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. El trabajo que une a los hombres es un abrazo de esfuerzo común. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Nuestro mundo camina hacia el cielo nuestras almas hambrientas de ti. y en tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Nuestra tierra labrada con pena donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Nuestros brazos que elevan alegres las ofrendas de vida y de paz. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. mundo el trabajo que une a los hombres con abrazos de esfuerzo común. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra fragilidad concédenos que sean para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos proclamamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 en el cielo santo 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 ¡Gosaná, gosaná, gosaná en el cielo! ¡Gosaná, gosaná, gosaná en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas! Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Tanto gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. DEL MISMO MODO acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Eduardo a mi indigno siervo tuyo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo vienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes por los siglos de los siglos Amén. 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 ¡Vamos todos de este pan, el pan de la unidad! En un cuerpo nos odió el Señor por medio de la voz ¡No podemos caminar por medio de la voz! Sangre bajo el sol, Danos siempre el mismo pan, Tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, Sediento estoy de Dios, Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor. No podemos caminar Con hambre bajo el sol, Danos siempre el mismo pan, Tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, Sediento estoy de Dios, Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor. No podemos caminar Con hambre bajo el sol, Danos siempre el mismo pan, Tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, Cantando su dolor, En la noche brillará tu luz, Nos guía la verdad. Nos guía la verdad. No podemos caminar, Con hambre bajo el sol, Danos siempre el mismo pan, Tu cuerpo y sangre, Señor. Tu cuerpo y sangre, Señor. Amos todos este pan, El pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor, Cordero del amor, Cordero del amor, Cordero del amor, No podemos caminar, Con hambre bajo el sol, Danos siempre el mismo pan, Tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, Oh Dios, Que has querido hacernos partícipes De un mismo pan, Y de un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal modo, Que unidos a Cristo, Fructifiquemos con gozo, Para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Amén. 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 Amén.